Emperador Apolo te hace otra pregunta, Mauro. Dice, ¿se puede crear una ideología autócrata? Claro, la autocracia es una ideología, a ver, más que una ideología, digamos que es una práctica o una forma o un estilo de gobernar, cuando a veces a alguien se le describe con comportamientos que rayen en la dictadura, que rayen en un gobierno que va más allá del autoritarismo, un autócrata, un emperador, un rey. Eso es autocracia. Una autocracia, exactamente, eso es una autocracia. No podríamos afirmar que sea una ideología, sino más bien una práctica de gobierno, una forma de gobernar que no respeta las libertades individuales, las libertades colectivas, que no respeta la división de poderes, una especie de Estado totalitario. Podríamos poner ahí como ejemplos clásicos de nuestra historia, el nacionalsocialismo de Hitler, el fascismo de Mussolini en Italia, la dictadura de Franco en España, serían ejemplos de una autocracia. Así que bueno, este emperador Apolo está ahí pensando en hacer algo. Mauro, yo te había dicho para ir hoy día viendo Pregunta por Pregunta, pero lo vamos a hacer. Sino que surgió una cosa que quiero consultarte, justamente ahora que estábamos dando las noticias. Se va a conformar una comisión para investigar el tema del gran padrino. Perfecto. En la asamblea se ha hecho así. Pero hace poco se pudo ver que este frente autodenominado, frente anticorrupción, que está Banegas, Villavicencio, sale junto a Jiménez y les dice a la gente, a los medios, tranquilos, nosotros vamos a investigar a lazo. ¿Cómo es esto? ¿Puede haber dos? ¿Puede existir dos? Primera pregunta. Segunda, ¿qué validez tiene la investigación que arroje este frente que no está reconocido? Algunas precisiones al respecto. Ya. En la Asamblea Nacional el día de ayer, cuando se aprueba la conformación de esta comisión multipartidista para investigar el escándalo de corrupción denominado el gran padrino, donde aparece vinculado y presuntamente quien lideraría esta estructura criminal sería el propio cuñado de lazo, que es Danilo Carrera Duet, y otros más. Dentro de ellos este señor Luque, Hernán Luque, que parece que ya se la sacó. Ya se fue. Y que fue vicepresidente del Banco de Guayaquil, alto ejecutivo del Banco de Guayaquil, ¿sí? Y aparte este señor Chérez, que habría tenido tres procesos por narcotráfico, ¿sí? En esta comisión que se conformó en la Asamblea Nacional, tiene como objetivo efectivamente investigar el caso y ejercer sus potestades fiscalizadoras, que es una atribución constitucional que les otorgan a los asambleístas. Hacer pedidos de información, realizar investigaciones, hacer control de la acción de gobierno, para poder determinar posibles irregularidades que tengan efectos políticos o consecuencias políticas de ser el caso, o que tengan efectos o consecuencias en la justicia ordinaria para que los asambleístas puedan poner en conocimiento de fiscalía y de la justicia y que sean estos órganos jurisdiccionales y judiciales los que puedan identificar a los posibles autores y cómplices de potenciales delitos e infracciones penales. Ahora, en la resolución de la Asamblea, donde ayer se decidió conformar esta comisión, se dejó absolutamente claro que ninguna otra comisión de la Asamblea podía investigar esto porque esta situación ya le competía, le correspondía a los miembros de esta comisión pluripartidista. ¿Por qué se hizo esto? Justamente para tratar de evitar las típicas prácticas en este sentido que ejecuta el señor Villavicencio, porque él siempre trata de ganarse los focos de atención y tener el protagonismo y llevarse estas causas o estas investigaciones a la comisión de fiscalización y de alguna manera ahí sí investigar de manera selectiva. Dar prioridad a ciertos actores y tratar de desplazar o de ocultar a los actores que son vinculados al gobierno o que son cercanos al aso. Para eso se incorporó esto en la resolución porque además la ley orgánica de la función legislativa que dice que cuando ya una comisión previene, aboquen el conocimiento de una investigación de un caso antes que otras comisiones, esta comisión, la que se adelantó en el conocimiento de esta causa, es la que tiene que llevar adelante esta investigación. Entonces, la ley de la función legislativa señala esto. No, no es un tema únicamente de la resolución, sino que se fundamentaron en lo que dice la propia ley que regula al órgano parlamentario. Sin embargo, tú sabes cuáles son las prácticas de algunos legisladores. Ellos saben también que de manera individual no están, digamos, prohibidos de pedir información, de recabar información, porque también es una atribución fiscalizadora de cada asambleísta. Ellos, al parecer, tal como lo han contado, ya venían recabando información desde hace algunos meses atrás. De hecho, el propio Villavicencio confesó o contó en la posta hace algunas semanas atrás que él había entregado esta información a la propia embajada norteamericana. Es decir, antes de hacerlo público, antes de poner la respectiva denuncia en fiscalía, él previamente o primero había puesto en conocimiento de la embajada norteamericana esta información. No me estoy inventando nada. Él mismo lo confesó. Entonces, claro, si es que ya tenían esta información de antemano, pues obviamente nadie les puede prohibir tampoco que la presenten ante fiscalía y de ser el caso que presenten un informe, porque reitero, al parecer ellos ya venían trabajando en esta investigación desde hace algunos meses atrás. Lo que a uno sí le sorprende y en cierto modo también le molesta es que se haga este tipo de denuncias y no se ataque a todos los actores o a los principales actores involucrados y siempre se trate de desviar la atención y de recurrir a la vieja confiable, como se diría en redes sociales. Es que los correístas, es que los funcionarios que estaban desde hace 15 años, es que aliada, que también hay que investigarles y es que hay que investigarles. Siempre lo hemos dicho contigo aquí en este programa. O sea, no es que él es ajeno a cualquier investigación, pero lo que molesta es que solo se traten de enfocar los dardos hacia ese sector y los principales involucrados. Claro. Danilo Carrera. Los que están en el organigrama. Los audios, porque hay audios, hay fotografías y poco más de ellos, pues, hayan sido inducidos, como ahora les escucho a algunos, o como dijo Ordóñez, es que heredamos una administración pública de hace 14 años y los mandos medios. Pobrecito Luque, pobrecito Chérez, pobrecito Danilo Carrera y todos los demás gerentes de las eléctricas y de las empresas públicas petroleras del país son unos angelitos. Ellos se han dejado manipular de los mandos medios y bajos que venían ya con nombramiento de los gobiernos anteriores. Pobrecitos, pobre gente, no sabían lo que hacían. Y por culpa de los mandos medios y bajos que venían de los gobiernos anteriores, ellos han estado pidiendo 150 mil mensuales, 25 mil dólares mensuales. Pobre gente, de verdad, qué pena.